Bueno, nos acabamos de presentar en el Encuentro Nacional de Danza de Talagante, al cual también participamos el año pasado y esta vez vinimos con una delegación más grande. 17 niñas y niños se presentaron hoy representando a la comuna de Mostazal, una instancia única para ellos, una instancia en que vienen y tienen todo el sentido de pertenencia con su comuna, representar a Mostazal, representar a la Escuela de las Artes, mostrar que allá en otra región también se están haciendo cosas, es muy importante para ellos y también el trabajo de observación y de compartir con otras compañías que hacen lo mismo que nosotros, así que estamos muy contentos, fue una función muy hermosa y cada uno dio lo mejor de sí, así que seguimos preparándonos para ya el estreno gigante que va a ser en noviembre, donde vamos a presentar la obra por completa. Así que muchas gracias a la corporación por el apoyo que nos brindaron el bus, colaciones y muchas cosas y por supuesto a los apoderados y a todos quienes hacen que estas actividades se puedan llevar a cabo, así que un abrazo y muchas gracias. El número artístico, el cual se presentó Alicia en el País de las Maravillas, en la comuna de Talagante, es una pincelada de lo que va a ser la obra que se va a estrenar en noviembre en la comuna de Mostazal. Como Corporación Cultural estamos muy orgullosos del trabajo y la constancia, tanto de la profesora Débora Torres como de los alumnos y apoderados, que contamos con todo su apoyo, su confianza, el cual nos sentimos de verdad muy agradecidos. Agradecer también a José, que es nuestro gerente de la corporación, el cual hace posible que todo esto lo llevemos a un buen puerto. Así que nada, muchas gracias y esperamos que nos podamos encontrar en noviembre en el estreno de la obra Alicia en el País de las Maravillas. Nos encontramos el día de hoy acá en el Centro Cultural de Talagante, participando en conjunto con nuestra Escuela de Valer de la Escuela Artística de Mostazal en un hermoso encuentro nacional donde han participado compañías de distintos lugares del país. Para nosotros es un orgullo como Corporación Cultural poder fomentar y mostrar el trabajo que nuestra institución ha ido mostrando durante nuestra gestión. Es parte de nuestro trabajo el poder potenciar nuestras escuelas artísticas, el desarrollo formativo de nuestra comuna y, por supuesto, poder llevarlo a distintos lugares de la región e incluso del país.